A mi hija preciosa que te amo mi amor, te adoro con todo mi corazón, son mi vida, son mi luz, son mi todo Aquí te llevo un pedacito de pan para que comamos ahorita, a mi esposa también mi amor te amo Un besito rico, Dios me la bendiga siempre y a todos los televidentes también un beso, gracias Mr. Peter White, compa El Peri, el compa, como se había puesto él, un gran amigo que va a estar en los corazones de todos los hondureños De toda la fanaticada que siempre estuvo pendiente de él Por supuesto, va a estar en los corazones de toda la producción de Zoom Que tanto lo queríamos y tanto nos ha costado grabar el día de hoy Porque él iba a estar con nosotros aquí grabando justamente el lunes que murió Y no nos duele que vean quebradas a sus presentadoras de siempre, a las alegres, a las dos analucidas de siempre Yo lo quería de todo corazón y él lo sabe Entonces, este ha sido el homenaje al Peri, esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras No nos importa que nos vean llorar Porque ha sido la vez que más nos ha costado poder llevarles un programa de apoyo a los artistas como siempre Esta vez nos quedamos sin protagonistas, pero hemos sentido esa fuerza de que él ha estado aquí con nosotros grabando Porque él estaba muy emocionado con su especial Dabner lo sabía y yo sé que nos está viendo Dabner, su esposa Y está con la pequeña Tao y él me dijo que lo iba a ver con su familia Entonces yo sé que lo disfrutaste tanto como nosotros Perico, feo, como le decía yo Siempre te voy a querer y toda la producción de Zoom también Yo no me voy a pedir de él Cada vez que a mí me toca hablarle a alguien para hacer una entrevista Siempre me voy a acordar de él Porque era uno de los primeros que yo le hablaba y le decía Peri, ocupo algo, ocupo un favor tuyo, ocupo una entrevista Puedes ayudarme en tal cosa Y él, dale, ¿a qué hora? Yo llego, no te preocupes que no sé qué Entonces yo nunca me voy a olvidar de vos Siempre te voy a tener presente Jamás voy a borrar el número en el celular de Zoom Jamás voy a borrarte de los artistas de Honduras Siempre te voy a tomar en cuenta para todo programa que yo tengo que hacer Te voy a tomar en cuenta Yo te quería mucho, Peri Cuando hacíamos las entrevistas platicábamos Nos reíamos, hacía de todo Él se ponía a comer, me decía qué era lo que tenía que decir y todo Y yo le decía, regate, habla lo que querrás No importa Y él, dale pues Pero mira, me veo bien Y que no sé qué Y empezaba con sus detallitos ahí Pero Peri, jamás vas a salir de nuestros corazones Eras aparte un artista Eras un amigo de toda la producción de Zoom Todos estamos bastante tristes Pero sabemos que algún día te vamos a volver a ver Y no, no te vamos a decir adiós Ahí está, esto fue Zoom El día de hoy Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros Porque más allá de las lágrimas que tienen ustedes en casa En sus pantallas Porque a todos nos ha dolido Para nosotros ha sido un placer llevarles este especial homenaje Porque una parte de las entrevistas se hizo en presente Contando con su presencia aquí en la tierra Y la siguiente parte de las entrevistas la hizo Lucía Con unos artistas muy dolidos Sus amigos muy dolidos Porque en realidad es algo que a todos nos ha venido a marcar Y no lo podíamos creer Esto fue Zoom Nos esperamos el próximo sábado A la una de la tarde Estamos en repetición 9.30 por nuestra cadena hermana 12TV Y recuerden definitivamente que somos un concepto diferente En el apoyo al talento nacional Yo soy Ana Rico Soy Ana Lucía Vivas Hasta el próximo sábado a la una de la tarde Poder vivir junto a ti Bebé